¡Tambor, tambor, tambor! Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante pero siempre lo logré Mejor te quedas con él y sin mi amor Yo estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer No más A ti yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida, como él no te complace Soy tu amante, soy tu amante, yo lo sé Sé que tú estás con él, no por amor Como eres mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si no vuelvo a estar contigo es por placer No más Al fin yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Fui 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 Fui